La dinámica de expresos y expresas políticas vascas Calera Calera ha dado sus primeros pasos y prepara movilizaciones para exigir la libertad de todos los represaliados vascos. Ahocha.info ha reunido alrededor de una mesa a cuatro expresos navarros para conocer mejor los motivos que les ha llevado a organizar esta iniciativa. Alberto Machain explica cómo tras sucesivas operaciones policiales contra el movimiento en favor de los derechos de los presos, se decide poner en marcha una dinámica de movilización protagonizada por quienes han pasado por las prisiones españolas y francesas. El Estado español, mediante la represión, puso patas arriba de la línea de presos, la lucha por la liberación de los presos, la lucha contra la dispersión, y entonces la izquierda vertical no consiguió articular una lucha potente por la liberación de los presos, a favor de los presos y, en un momento dado, la izquierda verticale plantea un debate para su refundación y la dinámica de expresos nace para, mientras la izquierda verticale desarrolla ese proceso de refundación, esos debates, tanto Abía como el Congreso de Sort o el de Arnai, etc., y también el debate del colectivo, nace para darle un apoyo político al colectivo, para que el colectivo se sienta arropado. Además de las movilizaciones que se desarrollaron, esta dinámica también sirvió para realizar un trabajo ideológico y clarificar posturas. Resituamos lo que es el concepto de la amnistía, situamos la utilización de la legalidad como un frente de lucha para crearle contradicciones al Estado y para encontrar caminos para superar el bloqueo del Estado. Ahora, la dinámica calera-calera se propone enviar un mensaje de apoyo al colectivo de presos y presas políticas y ser su altavoz tras el anuncio de la apertura de un nuevo debate en su seno. Le dar nuevamente un apoyo al colectivo, expresarles que estamos al lado, que queremos que su lucha dentro sea la misma que la nuestra afuera, que los objetivos han sido siempre los mismos, que la independencia del socialismo también la podemos pelear desde aquí fuera y traerlos y sacarlos a la calle, pues es nuestro objetivo. Todo ese apoyo de la sociedad también de cara a que eso se concluya y puedan desarrollar el debate que están dando, pues lo puedan desarrollar en condiciones y que vean también esa luz al final del túnel y que se genere esa fuerza. Todos coinciden en que es la sociedad vasca la que tiene que ser la protagonista y el motor de la lucha, que saque a los y a las presas a la calle. Yo qué puedo hacer desde fuera, estoy en mi pueblo, estoy en mi barrio y yo tengo la sensación de que hace mucho tiempo perdimos la ocasión de ser protagonistas. De alguna manera el contexto cambió, yo creo que fuimos avanzando, que la temática de presos, presas y exiliadas se puso en el medio del tablero político, pero es verdad que por los diferentes ataques, diferentes cuestiones, aquello en los últimos años yo creo que en general quizá ha dejado de coger la centralidad que tenía. Yo creo que hay una contradicción que hay que superarla, joder, yo al menos abogo por lo que puedo hacer ser protagonista. Es decir, lo que no podemos dejar nuevamente es, digamos, la mochila de la gente de dentro sin tirar desde aquí fuera. Es decir, es imposible pensar que desde allá adentro sean capaces de generar unas condiciones y si aquí fuera no acompañamos eso. Yo creo que nuestro papel es ese, nuestro papel es generar esas condiciones socialmente, o sea, ver un buen debate, situar bien el debate político, ¿para qué? Para que evidentemente el colectivo de presos y presas puedan aportar a esta sociedad y que lo que aporten sea entendido. Priorizar el qué y no tanto el quién, es decir, ¿qué me une a mí a los demás? La dinámica, vamos a hacer cosas. O sea, evitemos estar de brazos cruzados esperando a que nadie nos diga no, si ya sabemos cuál es la realidad que hay en las cárceles, ya sabemos los derechos día a día que son conculcados, cojamos ese protagonismo. En muy puro le llamaremos A, B, hay dinámicas, vamos a participar en las que existen. Yo creo que nos falta eso, ese protagonismo, esas ansias de morder, de volver a recuperar ese espíritu combativo. Políticamente más fuerza tenemos en la calle y es cuando la calle está más apagada, ¿no? Y hablas con la gente y te dicen, es que no, es que, es que, y estamos ahí, o sea, y somos mogollón, estamos, o sea, tenemos una fuerza en la leche y estamos en una situación de que nos parece que no arrancamos. El factor psicológico es muy importante y tengo la sensación de que aquí en general hay un estado de ánimo en general negativo, ¿no? Y yo creo que es imprescindible dar la vuelta a ese estado de ánimo y esta dinámica debería de servir para eso, un poco de, para espolearnos y para, no sé, salir del negativismo y coger fuerza otra vez, ¿no? Para las movilizaciones que la dinámica de Calera-Calera también plantea, ¿no? A lo largo y ancho de todo Euskal Herria y más en concreto en Azarroa, ¿no? Que es cierto que, bueno, pues que hay movilizaciones de diferente carácter con diferente calado que sí que se van a plantear durante estos días mientras dure la equimena de Calera-Calera, la lichial de Usurbil. Ahí tenemos el Tour, que en principio pretende recorrer toda la Sacana el 24 de diciembre. Estaría luego la lichial de la Eterrona del 29 de diciembre en Iruña, con la posterior movilización. Está también el tema que, bueno, pues un poco y copa darle ya al cierre a toda la lichial de Usurbil, que se plantea una cadena humana a nivel nacional, ¿no?, en Donosti. John Garay advierte que sería un error dejar la cuestión de la resolución del conflicto en manos de los partidos políticos y de las instituciones. Y subraya que hay que aprovechar el cambio político que se ha producido en Azarroa para poner la cuestión de los presos en la agenda política. Es un error porque hemos visto durante las últimas décadas que los partidos no hemos estado a la altura de llegar a acuerdos de paz para solucionar esta temática. Yo creo que voy a quitar la importancia al papel de las instituciones, de los partidos y demás, pero creo que lleva el momento de reivindicarnos como sociedad. La sociedad navarra ha demostrado que en esa suma de fuerzas ha sido capaz de generar las condiciones del cambio. Llevamos 20, 30, 40 años buscando esta situación. Yo creo que una de las claves es esa, es decir, aquí hay un conflicto entre intereses, los intereses de los partidos y los intereses de la sociedad. Y los intereses de la sociedad son mucho más sencillos que los de los partidos. La gente quiere soluciones y yo creo que tenemos que saber un poco a la gente también aportar, que la búsqueda de acuerdos con diferentes sea algo tan sencillo, del sentido común, qué es lo que aporta a adelantar, a avanzar. Yo creo que hay una segunda clave y es, como lo voy a decir, no centrarnos tanto en quién tiene que hacer las cuestiones, sino en qué, cuál es el reto que tenemos que hacer en la farroa para que también la temática de presos y presas esté en el canterero político. En la calle hay mucha, mucha gente que igual no está estructurada en ningún partido, pero que el tema de los presos lo siente porque le viene de los tiempos del franquismo, de haber tenido familiares presos y lo sigue sintiendo, lo vive y esa gente también hay que encauzarla, hay que darle para que pueda participar, hay que reactivarla. Yo creo que hay que también recuperar el espíritu del Contatu Gurekin, a mí fue una campaña que, bueno, no la viví aquí, pero yo creo que se acertó muy bien con el lema, Contatu Gurekin, o sea, vamos a participar, estamos con vosotros, vosotros y vosotras, y yo creo que hay que extender ese estado de ánimo y esa actitud, ¿no? Contatu Gurekin, vamos a la calle.